¿Qué tal? Espero que estén bien. Estamos hoy reunidos para brindar esta presentación vinculada al impacto a la inteligencia artificial en el mercado financiero. Esta mesa va a estar compuesta por tres expositores que nos van a estar brindando distintas charlas relacionadas a la inteligencia artificial y las finanzas. Los tres son docentes de esta casa de estudios de la maestría en gestión y análisis de datos financieros. Voy a presentarlos. Por un lado, Agustín Almada, que es ingeniero industrial y magíster en finanzas, docente de la Universidad Austral. Él está terminando su maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional de Rosario. Además de ser docente, es una persona abocada al trading algorítmico y al desarrollo de estrategias de finanzas cuantitativas en el mercado de capitales. Por otro lado, tenemos también otro docente, Sebastián Calcaño, que es de formación de grado actuario. Está terminando su maestría en ciencia de datos en la Universidad Austral y es docente de análisis de series temporales en la carrera de la maestría en ciencia de datos en la Universidad Austral. Cuenta con bastante experiencia profesional en el sector de seguros y bancas, desempeñando roles como actuario y análisis de datos. Por otro lado, tenemos a Ezequiel Nuske, que es de formación de grado de veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en biología molecular médica, con una maestría en ciencia de datos y está culminando su doctorado en bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Se desarrolla como analista cuantitativo en inversiones agropecuario y consultor en desarrollo de sistemas agropecuarios. Vamos a estar dando la primera exposición a cargo de Sebastián Calcaño, vinculado a los modelos de ensambles. La segunda exposición va a estar a cargo de Agustín Almado, relacionado a lo que es la inteligencia artificial en finanzas. Y por último, la última exposición a cargo de Ezequiel Nuske, vinculado a lo que es microlending, en lo que son los créditos sub-bancarizados. Así que bueno, les comparto, le doy la palabra ahora a Sebastián, quien nos va a estar brindando la primera exposición. Bueno, muchas gracias Rodrigo. Ahora voy a dar la presentación titulada El aprendizaje por ensambles es un enfoque sofisticado que aprovecha la fortaleza de múltiples modelos que operan de manera conjunta. En lugar de depender de un solo modelo, el aprendizaje por ensambles fusiona predicciones de varios modelos para crear una predicción final más confiable y precisa. Esta técnica tiene como objetivo mitigar las debilidades inherentes a los modelos individuales, brindando una solución más resistente. Los métodos por ensambles se utilizan ampliamente en la previsión financiera para mejorar la precisión de las predicciones. Al combinar los conocimientos de diferentes modelos, ayuda a mitigar las incertidumbres inherentes a los mercados financieros y proporciona previsiones más fiables para los responsables en la toma de decisiones. En el aprendizaje por ensambles, que es una clase de técnica para resolver los problemas, combinando múltiples metodologías, las más comunes son bagging, boosting y stacking. Estas técnicas se emplean en inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la precisión de las predicciones al combinar múltiples modelos, lo que permite obtener soluciones más robustas y confiables. ¿Cómo funciona el aprendizaje por ensambles? Esa es la consulta que nos hacemos y funciona según el principio de combinar predicción de varios modelos para lograr la predicción final más precisa y sólida. El proceso implica entrenar un conjunto de diversos modelos de forma independiente en el mismo conjunto de datos y luego agregar sus predicciones para tomar una decisión colectiva. A continuación se muestra un desglose de cómo funciona el aprendizaje por ensambles. Diversidad de modelos. Perdón, nos quedamos con la presentación anterior. El aprendizaje por ensambles se basa en la diversidad de los modelos individuales involucrados. Estos modelos pueden ser algoritmos diferentes, entrenados en diferentes subconjuntos de los datos o incluso entrenados utilizando diferentes conjuntos de características. La diversidad garantiza que cada modelo capture diferentes aspectos o patrones dentro de los datos. En el contexto financiero, esta diversidad es crucial para captar diferentes dinámicas de los mercados, como la volatilidad de precios, la fluctuación en el volumen de las operaciones o la influencia de variables macroeconómicas. Lo que permite mejorar la precisión en la predicción de los precios de activos, tasas de interés o riesgos crediticios. Fase de predicción, por ejemplo. Una vez entrenado cada modelo, realiza predicciones sobre los datos no vistos o de pruebas. Estas predicciones luego se combinan utilizando varias técnicas de agregación para producir la predicción final. Los métodos de ensambles más comunes incluyen promediar las predicciones o usar una combinación ponderada en función de la confianza de cada modelo. Mecanismos de votación. El aprendizaje por ensambles, a menudo, emplea mecanismos de votación para hacer predicciones finales. En la votación por mayoría se elige la clase predicha por la mayoría de los modelos. En la votación ponderada, los modelos con mayor rendimiento o niveles de confianza pueden tener más influencia en la decisión final. A su vez, el aprendizaje por ensambles ayuda a reducir tanto el sesgo como la varianza en la predicción final. Al combinar predicciones de múltiples modelos, el conjunto puede capturar una gama más amplia de patrones en los datos, lo que reduce el sesgo. Además, el promedio o la combinación de predicciones ayuda a suavizar los errores de modelos individuales, lo que reduce la varianza. Hay técnicas básicas en el aprendizaje por ensambles, por ejemplo, bagging, que implica la creación de múltiples instancias del mismo modelo. Cada una de las entradas en un conjunto diferente de los datos de entrenamiento. Esta técnica ayuda a reducir el sobreajuste, mejorando la estabilidad del modelo y la precisión general. Lo que lo hace particularmente eficaz para grandes volúmenes de datos. A su vez también, que vamos a profundizar más adelante, está el modelo de boosting, que adopta un enfoque iterativo, entrenando secuencialmente a los aprendizajes, a los aprendices débiles. No, nos quedamos con la presentación anterior. Cada modelo posterior corrige los errores de su predecesor, refinando la precisión general del modelo final. Boosting es ideal para abordar conjuntos de datos desafiantes y mejorar el rendimiento a través de iteraciones de aprendizajes sucesivos. Stacking, que a su vez lo vamos a profundizar más adelante, es el que lleva al aprendizaje conjunto un paso más allá al combinar predicciones de diversos modelos a través de un metamodelo. Este proceso optimiza el rendimiento general al aprovechar las fortalezas de diferentes modelos, creando un sistema predictivo uniforme y potente. Dada la creciente importancia del aprendizaje automático en diversas formas de finanzas, estos conceptos son importantes para los operadores algorítmicos y los ingenieros financieros. Por ejemplo, profundizamos ahora en la técnica de Bagging, lo que implica es crear múltiples versiones de un predictor y usarlas para obtener un predictor agregado. Cada versión se entrena en un subconjunto aleatorio de los datos de entrenamiento, seleccionados con reemplazo, lo que se conoce como gustra. La agregación de predicciones generalmente se realiza votando para la clasificación y promediando para la regresión. Por ejemplo, en un caso de uso es eficaz reducir la varianza y evitar el sobreajuste. Esto es lo que hace adecuado para modelos de alta varianza como los árboles de decisión. Un ejemplo clásico es el argolipo de Random Forest, que consiste en una colección de árboles de decisión cuyos resultados se agregan en un único resultado de consenso. Es decir, por ejemplo, como caso de uso, Bagging en un trading es el ejemplo de la diversificación de la cartera. Los traders pueden utilizar Pagging para crear una cartera diversificada, generando múltiples estrategias de trading, basadas en una muestra de datos históricos. Cada estrategia opera de forma independiente y se centra en diferentes segmentos del mercado o clases de activos, o simplemente tiene enfoques independientes de los demás en cualquier forma. Un operador podría desarrollar varios modelos de operaciones de cambio, cada uno de ellos entrenado en un subconjunto aleatorio de datos históricos con reemplazo. La decisión final de la operación podría tomarse agregando predicciones. Por ejemplo, voto maturitario para la dirección de la operación, o promedio para el tamaño de la posición. De todos los modelos, para reducir el riesgo y suavizar la curva de capital de un operador. Ahora pasamos a la siguiente slide, que lo que habla en la siguiente slide de Boosting, que como ampliando, como comentamos anteriormente, es una técnica iterativa que ajuste al peso de las observaciones en función de la clasificación anterior. Si una observación se clasificó incorrectamente, intenta aumentar el peso de esa observación y disminuirlo para aquellos que se clasificaron correctamente. Por lo tanto, los modelos sucesivos se centran más en las observaciones difíciles de clasificar. Esto es una forma de crear un clasificador fuerte a partir de una serie de clasificadores débiles. Como ejemplo de caso de uso, el refuerzo se utiliza para reducir el sesgo y la varianza en el aprendizaje suavizado. Es útil para los árboles de decisión, aunque también se puede aplicar a cualquier otro tipo de algoritmo. Algunos ejemplos son Adabus, Xbus, XGBus, LifeUM y Catbus. Un caso en el trading es la mejora de la estrategia adaptativa. El impulso se puede utilizar para mejorar de forma incremental una estrategia de trading en operaciones o condiciones de mercado en las que la estrategia actual tiene un rendimiento deficiente. Se entrenan modelos sucesivos para corregir los errores de los anteriores. Esto mejora la capacidad de la estrategia para adaptarse a las condiciones económicas y de mercado cambiante. Un trader puede empezar con una estrategia de trading algoritmico básica y analizar sus debilidades. Por ejemplo, entornos con un rendimiento deficiente como las tasas de interés en aumento o durante el periodo de crecimiento débil y de alta inflación. Condiciones de mercados específicas que conducen a la pérdida. Luego, se entrenan modelos adicionales para que tengan un buen rendimiento en estas condiciones y cada modelo se centra en los residuos o errores del conjunto anterior de modelos. La decisión final podría ser una suma ponderada de las predicciones de todos los modelos anteriores. Los pesos generalmente se determinan por la precisión de cada modelo. Y siguiendo la siguiente slide, tenemos como otro modelo el stacking, que implica entrenar un nuevo modelo para combinar las predicciones de varios otros modelos. Los modelos originales se entrenan con el conjunto de datos completo y luego realizan predicciones. Luego se entrena un nuevo modelo con estas predicciones como características de entrada para realizar la predicción final. Este modelo final se suele denominar meta aprendizaje o meta modelo. Como caso de uso en este modelo, se puede utilizar para combinar las predicciones de modelos de diferentes tipos. Por ejemplo, combinando modelos basados en árboles de decisión como modelos lineales. Esto lo hace eficaz para capturar una amplia variedad de patrones en los datos. Se utiliza a menudo en competiciones de aprendizaje automático para lograr un alto rendimiento. Siguiendo como el caso de uso en el trading, se considera el desarrollo de un meta modelo. Es decir, implica combinar predicciones de múltiples modelos de trading diferentes utilizando otro modelo. Que es ese meta modelo que decide combinar mejor estas predicciones para tomar una decisión de trading final. Esto permite a los traders triangular y aprovechar las fortalezas de los diferentes enfoques. Como implementación, un trader puede desarrollar una variedad de modelos con trading basadas en diferentes metodologías. Por ejemplo, factores técnicos como el volumen, la microestructura de mercado, factores fundamentales como los indicadores económicos, análisis de sentimientos y utilizar su predicción como insumo para el meta modelo. El meta modelo, posiblemente un algoritmo de aprendizaje automático, aprenda a combinar mejor estos insumos para hacer predicciones finales más precisas sobre los movimientos del mercado o los precios de los activos. Y como última slide, tenemos la comparación entre bagging, boosting y staking, tomando en cuenta diferentes consideraciones. Por ejemplo, la eficacia. La eficacia de los tres modelos, los tres enfoques pueden aumentar la efectividad de los modelos en comparación con el uso de un solo modelo base. Sin embargo, la eficacia de cada técnica depende del tipo de problemas, los datos financieros subyacentes, como por ejemplo precios de activos, series temporales económicas y la elección de los modelos base. En finanzas, la capacidad para captar patrones no lineales y mejorar las predicciones de activos es esencial. Y estas técnicas permiten que se combinen diferentes predictores para lograr mejores resultados. Hay una compensación entre sesgo y varianza en cada modelo. Bagging se usa principalmente para reducir la varianza. En finanzas, esto podría ayudar a disminuir el riesgo inherente a las predicciones de precios de activos o carteras, proporcionando estimaciones más robustas al combinar múltiples modelos entrenados en diferentes subconjuntos de datos. Boosting aborda tanto el sesgo como la varianza, lo que lo convierte en una opción ideal para ajustar estrategias que subestiman ciertos patrones de mercados o que tienden a sobreajustarse a los datos históricos. Esto es crucial para evitar modelos que solo funcionen bien en retrospectiva, pero fallen al aplicarse en el mercado en tiempo real. Stacking, por otro lado, puede reducir ambos, es decir, el sesgo y la varianza. Depende en gran medida de la elección del metamodelo. En un contexto financiero, la correcta elección del modelo que combina las predicciones de varios submodelos podría resultar en ventaja competitiva para predecir movimientos de activos o identificar puntos de entrada y salida de la estrategia de trading. Por otro lado, como comparación, la complejidad y la velocidad de cada uno de los modelos, al evaluar la complejidad computacional, booking y stacking son más exigentes en términos de recursos en comparación con value. Esto puede ser un desafío en entornos de trading de alta frecuencia donde la velocidad es crucial. Boosting, debido a su naturaleza secuencial, puede ser más lento y difícil de paralelizar, lo que puede representar una desventaja cuando se necesita tomar decisiones rápidas basándose en grandes volúmenes de datos de mercado. Por otro lado, bagging podría ser más eficiente en términos de tiempo y recurso, lo que hace más adecuado para implementaciones más rápidas. La elección entre bagging, boosting y stacking depende de los requisitos específicos de cada tarea, incluidas las necesidades de reducir el sesgo o la varianza, además las restricciones computacionales y el tipo de modelos financieros utilizados. Todos ellos jugarán un papel clave, es decir, si nos centramos en cada uno de los casos a analizar, hay que ir obviamente más a fondo, si nos basamos por la bibliografía, que dicho sea de paso, es relativamente escasa en relación a otros modelos, la recomendación está más orientada para trabajar con bagging. De todas maneras, siempre es el enfoque y es lo más importante, hay que analizar y ver cada uno de los casos particulares con los cuales estamos trabajando. Bueno, muchas gracias y continuamos con el próximo exponente. Bueno, muchas gracias, Seba. Ahí le damos la palabra a Ezequiel, que va a continuar con microlending para clientes subbancarizados, utilización de comportamiento UX para mejora de scoring de riesgo. Bueno, Eze, espero que nos puedas iluminar con este tema. Muchas gracias. Bueno, espero yo también, a ver si es suficientemente claro con esto. Bueno, microlending para clientes subbancarizados, utilización de comportamiento UX para mejorar el scoring de riesgo. Esta es mi presentación, ya Rodri me presentó, así que obviamos esta parte. Y este título tiene un montón de palabras que, si uno no está en el ambiente, pueden resultar ciertamente desconocidas. Así que primero vamos a sentar un poco las bases de qué es lo que estamos hablando. El espacio FinTech aprovecha sectores marginalizados, que en general no tienen acceso a la banca tradicional, ¿no? Estas empresas de FinTech que hacen microlending, ofrecen productos que están entre los 100 y 200 dólares, que más que nada se utilizan, o en parte para conciliación de deuda, pero mayoritariamente se utilizan para arrancar emprendimientos. Y hay un montón de gente subbancarizada que quiere hacer su pequeño emprendimiento, que quiere comprar un horno para empezar a hacer masas de prepisa, que quiere comprar un torno para hacer productos de alfarería. La verdad que esto es bastante frecuente, así que existe esta necesidad, existe este mercado y existe este producto de lending de, ya les digo, de 100 o 200 dólares, que realmente tiene muy buena aceptación en este público. Obviamente que este producto, al ser un producto que está apuntado a un público que es de alto riesgo y de bajo volumen, que son productos tan chicos, no les interesan a la banca tradicional. Y estos clientes, dado que están marginalizados del sistema bancario tradicional, o sea, no tienen un historial de crédito, no tienen cuentas bancarias, no tienen tarjeta de crédito, no tienen otros productos financieros, es todo un público que no tiene un historial financiero, no tiene un historial. Entonces, bien, las empresas que quieren hacer esta clase de producto, que quieren vender este producto a este sector subbancarizado, tienen un desafío grande, que es, ok, perfecto, nosotros queremos vender este producto a este público, pero no tenemos buena información respecto a ello, porque dado que no tienen un historial con productos financieros, no tienen un historial con tarjetas de crédito, no tienen cuentas abiertas desde hace varios años, ¿qué información tenemos nosotros para determinar si un cliente es de alto riesgo o de bajo riesgo? ¿Cómo podemos saber? Entonces, bueno, claro que tenemos historias crediticias que son incompletas o directamente inexistentes, como por ejemplo, un chico de 18 años que recién ingresa al mercado y quiere armarse de sus primeras, quiere comprar algún bien de capital como para arrancar su propio emprendimiento. No tiene acceso a esta clase de producto. Entonces, para lograr entender mejor a estos clientes, lo que necesitamos es una fuente alternativa de datos para elaboración de este riesgo. Ahora bien, tradicionalmente cuando uno toma los oficiales de crédito que son de la banca tradicional que vienen de años y años y años de ser oficiales de crédito, esta gente no solamente se basa en los score de crédito, en el discuritorial de crédito, en la documentación que puede aportar el cliente, pero también se basa en mucho del lenguaje paraverbal, la forma en la cual el cliente se sienta en la oficina bancaria, cómo habla, qué preguntas hace, si está apurado, si se percatan los detalles, si piensa en el producto que le está siendo ofrecido, si piensa en la cuota, si la cuota le va a cerrar, si la cuota es coherente con su flujo de ingresos, si realmente puede leer ese lenguaje paraverbal, si puede tomar todos esos indicios, que no es necesariamente ni la documentación que el cliente presentó, ni los score que nos dan los bureaus de créditos, sino que es un poco todo este lenguaje paraverbal que existe. Y realmente es una fuente de información no convencional que el oficial de crédito la toma y la utiliza al momento de decidir si se aprueba o no un producto de crédito para un cliente. Entonces, el problema que tenemos es que cuando convertimos este producto en un producto fintech y ponemos una computadora en el medio, esa lectura de este lenguaje paraverbal se pierde. Ya el oficial de crédito que tenía todo este expertise formado de años y años de ver clientes cara a cara, de pronto está del otro lado de una pantalla y no tiene este feeling del cliente y lo único que tienen son los datos de scoring y la documentación complementaria, como por ejemplo la demostración de ingresos y demás. Entonces, bien, aquí es cuando entra UX. UX es el acrónimo de User Experience, que se refiere más que nada a cómo una persona interactúa con un producto o servicio, un producto digital, por supuesto, y abarca todos los aspectos que tienen que ver con la facilidad de uso, con la eficiencia, con el grado de satisfacción que tiene el usuario cuando trabaja con el producto. Esto es terriblemente importante para la gente que diseña el producto digital. Porque las cosas que vemos con el UX es, ok, cómo se comportan nuestros clientes con nuestro producto. Y las cosas que vemos con UX o que son de interés particular en el UX es el tiempo que el usuario pasa en cada página, cuáles son los patrones de navegación que tiene el usuario, si llega rápidamente a donde quiere llegar, si pasa por varias páginas intermedias hasta que realmente llega a su destino, si tiene alguna duda o pausa o no entiende, si tiene algún botón que es un llamado a la acción, si realmente les dificultó entender qué es lo que se espera para hacer en cada pantalla. Todo esto, todo este estudio y toda esta optimización del producto digital se le llama user experience. Algunos ejemplos de user experience son, por ejemplo, uno tiene estos títulos que clapaz que internamente en la empresa son tremendamente habituales y obvios, que es eso, initiate autonomous control sequence, que al usuario no le significa nada. Entonces, ahí uno prefiere un botón más descriptivo, como por ejemplo, deploy vehicle, o sea, desplegar vehículo. Por ejemplo, hay muchos dropdowns que tienen cualquier cantidad de opciones y la verdad que el usuario únicamente le interesan las opciones que para él sí están disponibles, no todas las opciones posibles. O, por ejemplo, este cuadro de diálogo que vemos acá, que en el lado donde está, lo incorrecto es que no se entiende, si es un cuadro de diálogo, si está llamándome la atención, si tengo que hacer algo, cuando del otro lado, en esta UX, sí se nota claramente que es una acción que está interrumpida, que me está pidiendo información adicional y que tengo aquí un botón claramente marcado que me está llamando a la acción, que me está diciendo acá, hacerme clic acá, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hacen a la UX. Por ejemplo, los feedback, los errores. Cuando uno haga un error, uno cuando diseña un sistema está muy tentado a hacer algo bien genérico y que funcione siempre de acá en cualquier formulario. Pero estos errores genéricos, por lo general, no son muy amistosos para el usuario. El usuario necesita saber, ok, acá, este es el cuadro que es problemático. Por favor, corregí acá. Esto no parece un mail. Te olvidaste de la roba o algo así. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para analizar el comportamiento UX? Bueno, hay varias herramientas en el mercado. Lo más frecuente es, por ejemplo, estos. Estos se les llama un mapa de calor. En realidad son listados, son listados que uno va trackeando el usuario dónde es que hace clic en la pantalla y dónde es que el mouse se detiene. Muchas veces la gente tiene el hábito de ir siguiendo con el mouse lo que va leyendo. Y eso es muy importante y es muy interesante porque el mapa de calor va marcando eso. Y, además, va marcando y nos va diciendo, ok, dónde es que el usuario presta más atención. Acá vemos que tenemos un gran real estate de pantalla. Tenemos una cantidad de pantalla bastante grande. Y si se fijan, el usuario está bien concentrado en esta zona acá, que seguramente el botón más útil o la función más habitual está acá. Entonces, tal vez en este mapa de calor sería conveniente poner este botón en un lugar un poco más central, en un lugar un poco más destacable para que el usuario rápidamente lo encuentre. Todas estas cosas hacen que al usuario le sea fácil utilizar nuestra aplicación y quiera usar nuestro producto. Todas estas cuestiones ayudan a que el usuario use nuestro producto. Después, otro, por ejemplo, es el bounce rate. ¿Qué tan rápido llega el usuario a la pantalla a la que quiere llegar? Uno siempre recuerda esos sistemas de los 90 o 2000 donde tenía que pasar por 50 millones de pantallas hasta que llegaba a la pantalla donde tenía que usar. Bueno, eso también forma parte del user experience. Nosotros tratamos de minimizar eso y que el usuario llegue lo más rápido posible a la pantalla que quiere utilizar. Al menos la mayor parte de los usuarios. Siempre va a haber un usuario que quiera hacer alguna operación más compleja o más avanzada. Y está bien que su usuario tenga que navegar un poco más si es que eso favorece a la mayoría de los usuarios para quedarse en las primeras pantallas. Ahora bien, nosotros tenemos todo este conocimiento de UX. Y este conocimiento de UX funciona un montón para lo que es el diseño de producto y las actividades de producto. ¿Cómo nos puede ayudar este diseño de UX para evaluar riesgo? Bueno, podemos utilizar el UX como una fuente alternativa de información crediticia, ¿no? Este tenemos, vamos a ver el tiempo que el usuario pasa en cada página. Vamos a ver los patrones de navegación. El usuario lee todos los términos y condiciones. Si baja rápido, ¿con qué velocidad pasa los términos y condiciones? Si va bajando lentamente los términos y condiciones. Si el mouse se va moviendo a través de los términos y condiciones. Si el usuario se detiene en algún párrafo en particular de los términos y condiciones. Si el usuario juega con la calculadora. Si pone un importe y va probando los diferentes intereses, los diferentes plazos. Y va jugando con la cuota y va viendo a ver qué cuota le cierra más. Todo eso lo podemos capturar, lo podemos detectar. El horario en el que hace la solicitud. Hemos tenido resultados muy interesantes con el horario de la solicitud. Hemos visto que la gente que pide créditos a las 3 de la mañana, por lo general, no se asocia con buen comportamiento de pago. Así que, bueno, ese es un tip que dejo por ahí. Pero el horario también es una fuente de información bastante interesante. Entonces, como decía antes, la importancia del comportamiento de UX nos ayuda a entender un poco más este usuario. Nos ayuda a entender que este usuario es uno de los usuarios que está nosotros en la jerga de la empresa. Le llamamos desesperado porque va, dice siguiente, siguiente, siguiente. Quiero sí, sí, sí. Y todas esas métricas se miden. Se miden que pasó poco tiempo diciendo los términos y condiciones que puso. El primer número que se le apareció en la calculadora y le dio para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, que no presentó ninguna clase de duda, que no presentó, que no le puso atención a ninguna clase de los explainers que poníamos. Toda esta clase de información la podemos capturar mediante el comportamiento UX. Ahora bien, esta es una fuente nueva de información. Sí, es una fuente de información con la cual nosotros no teníamos incorporada en el modelo de riesgo. El no tenerla de incorporar en el modelo de riesgo, cuando nosotros queremos armar un modelo de riesgo incorporando esta nueva fuente de información, vamos a tener que calibrar el modelo de riesgo. El problema es que la fintech no tiene la misma velocidad que el sistema bancario. Entonces, para poder calibrar estos modelos, lo que hicimos fue, en vez de utilizar la métrica habitual, que es el DPD60 o el DPD90, lo que hicimos es, ok, yo necesito un indicador más temprano, que la mora pasaba los 90 días. El indicador más temprano que encontramos es el first payment default de los 15 días. O sea, al muchacho se le vencía la primera cuota, pasaron 15 días y todavía no regularizaba la cuota, listo. A ese lo marcamos como mal comportamiento de pago. Y habíamos visto que el FPD15 se correlacionó bastante bien con el DPD90 y es un indicador de pago que teníamos información directamente a los 45 días de haber autorado el crédito, a los 45 días de haber hecho el desembolso. Así que esto nos permitió tener un indicador bastante temprano sobre el comportamiento de pago del cliente. Esa fue la primera métrica que utilizamos. Después, lógicamente, para ver la performance de cartel y demás, sí, utilizamos el DPD60 o el DPD90. Pero para ir calibrando este modelo de riesgo, utilizamos esta métrica porque era muy, muy rápida. Y nos permitía muy, muy rápidamente aprender. Entonces, esto nos permitió cortar los ciclos de retroalimentación y mejorar la clasificación entre los clientes buenos y malos de manera más rápida, más eficiente. Entonces, ¿cómo armamos este modelo? Bueno, utilizamos las fuentes de información tradicional. Utilizamos las fuentes de Equipax, de TransUnion, de Data Credit, de todas las fuentes, todos los bureaus de crédito tradicionales. También utilizamos si el cliente quería alguna certificación de ingresos, algún recibo de sueldo, algún comprobante, alguna propiedad, algo que demuestre solvencia por su parte. Y además, también utilizamos la información que teníamos de UX, ¿no? La información que teníamos de UX, los matropiedades de calor y, bueno, toda la información que podríamos tomar con respecto a este comportamiento de UX. Y con esto lo que utilizamos era tratar de predecir el FP de 30 o el FP de 15, como dijimos anteriormente. Entonces, inicialmente se utilizó un modelo crediticio tradicional, o sea, utilizamos los modelos que ya estamos trabajando con Equipax, con TransUnion, con el score crediticio tradicional. Reunimos estos datos UX, llegamos a un N de 1000, más o menos, para construir nuestro primer modelo. Y cuando una vez que pudimos ver el comportamiento de estos clientes, o sea, clientes que ya decidimos con otra política de riesgo, que decidimos con la política de riesgo tradicional, ¿no? Utilizando los bureaus de crédito. Vimos su comportamiento de pago y vimos cómo se comportaban con respecto a estos datos UX que estábamos capturando. Entonces, entrenamos su modelo utilizando tanto el bureau de crédito como los datos de UX. Y empezamos a poner este modelo en producción, ¿no? Lógicamente hicimos un A-B testing, ¿no? Hicimos un cross-selling ahí para no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? No sabíamos cómo iba a funcionar tampoco. Así que empezamos a hacer este A-B testing de los clientes que ingresaban. Y empezamos entonces a incorporar estos clientes. Y cuando empezamos a incorporar estos clientes, lo que vimos es que, en realidad, estaba cambiando la proporción. O sea, nosotros al incorporar estos nuevos clientes que tenían otro comportamiento de UX, empezamos a incorporar clientes que tenían comportamiento de UX diverso, pero que tenían comportamiento crediticio inexistente. O sea, que no tenían información en TransUnion, en Equipax o donde sea. Entonces, con esto ya nos empezaba a cambiar la distribución de nuestra cartera de crédito. Nos empezaba a cambiar la composición de nuestra cartera de crédito. Entonces, esto nos obligó a hacer varias iteraciones más como para ir ajustando el modelo. Y finalmente logramos una convergencia del modelo y lo pudimos ajustar a tanto los objetivos de colocación que tenía la empresa, las ventas, el objetivo de ventas que tenía la empresa, y el apetito de riesgo que habíamos definido. ¿Cuáles fueron los impactos del nuevo modelo? Bueno, en un primer momento lo que logramos fue que con el modelo tradicional teníamos un 3.9% de solicitudes aprobadas. Y con el nuevo modelo, con el UX incorporado, lo que logramos es un 7.2% de solicitudes aprobadas. Y la pregunta acá del millón es, ok, perfecto, vendimos más. Tenemos más clientes. ¿Qué calidad tenían estos clientes? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? ¿Qué pasó? Bueno, lo que vimos es que teníamos un modelo tradicional que tenía cierta estabilidad de un 30 a un 20% del FP de 15. Llegó incluso en un peor momento al 33, pero en realidad esto era bastante estable dentro del 30%. Esto es variación normal ajustada por la estacionalidad propia del mercado. Y cuando hicimos el cambio del modelo tradicional al modelo UX, en un primer momento no vimos un efecto muy grande porque, lógicamente, cuando incorporamos esta primera tanda de clientes, eran clientes que habían sido seleccionados únicamente con la información del modelo tradicional. O sea, era casi de casualidad que obteníamos diferentes clientes variados con un UX de una forma y otro UX de otra forma. Así que hasta que pudimos empezar a capturar estos nuevos clientes y ver el comportamiento de pago de esos clientes, porque nosotros teníamos clientes con varios comportamientos de UX, pero no les otorgábamos créditos. Entonces no podíamos aprender cómo era el comportamiento de crédito de estos nuevos clientes. Así que cuando empecemos a aprender sobre este nuevo comportamiento de UX, lo que vimos es que el Fair Payment Default de 15 empezó a bajar, y empezó a bajar, y empezó a bajar con las primeras 5 iteraciones de este nuevo modelo de UX, y lo que logramos es estabilizarlo en un 10.5%. No pongo el resto de la serie porque es aburrida, porque ya no tuvimos mucha mayor mejora de acá del 10.5% de Fair Payment Default a los 15 días. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que logramos es, de repente, teníamos un pool de clientes que no tenían ninguna clase de historial crediticio, pero frente a su comportamiento a nuestro producto digital, qué tan rápido manejaban la computadora, qué tan rápido leían los términos y condiciones, cuántas veces modificaban la calculadora, cuántas veces cambiaban el capital a solicitar, cuántas veces jugaban con la cuota, cuántas veces jugaban con el plazo, iban viendo las diferentes tasas. Toda esta información, lo que logramos es sacarle, exprimir la información adicional al cliente, y lo pusimos frente a un modelo de riesgo, y este modelo de riesgo lo que logró es mejorar la calidad de la cartera que teníamos, con información que básicamente no tenía nada que ver con los buros de crédito. Entonces, aún si no tenemos esta información UX, que es una información que es muy particular del agente de producto, y el diseño de producto que le interesa sacar, otra información que sí podríamos sacar fácilmente, o relativamente fácilmente, son otros datos como, por ejemplo, el agente del navegador, o sea, el browser que está utilizando, el tipo de dispositivo en el cual está accediendo al producto digital, la IP que está utilizando, se podría hacer una geolocalización reversa y ver si es verdad que me está llamando el IP de la misma dirección que el cliente está declarando, esto es un posible caso de uso. ¿Qué informaciones nos están enviando con las cookies? Si hay alguna cookie de algún otro sitio dando vueltas, esto también es información muy valiosa. Esto que, el canal UTM, que es el canal de atribución de marketing, que esto a la gente de marketing le interesa un montón, pero también se puede utilizar como un dato adicional al modelo de riesgo. A nosotros, anecdóticamente, le decimos que en el producto digital que nosotros teníamos, la gente que venía de Facebook tenía un peor comportamiento de pago que la gente que venía de Instagram, por ejemplo, y demás. Estas fuertes permiten evaluación adicional del comportamiento del usuario, y estabilidad a otro sistema financiero, o sea, clientes con perfiles diversos, y podría seguir mejorando o respirando estos datos disponibles. Bueno, en conclusión, con esta estrategia logramos una mejora en la venta y en la calidad de la cartela en los clientes con muy poca información de scoring. Uso combinado de UX y otras fuentes de información no convencionales, la información de los burós. Cuando existía es muy útil, claro, porque acá la pregunta que nos hacía negocio es, ah, perfecto, entonces con UX decidimos todo, entonces nos olvidamos de los burós y ahorramos un montón de plata. No, porque si bien cuando no había información de los burós, eso no nos decía nada, no era ni bueno ni malo, y ahí sí recorríamos a la UX. Cuando teníamos información de los burós y nos decían, sí, esta persona está en mora, es irrecuperable para tal cliente, esta persona tiene juicio, esta persona tiene una deuda tremenda, esa información era muy, muy útil. Esa información era casi que mataba todo lo que nosotros podíamos conseguir de UX. O sea, realmente la información de burós cuando existía era terriblemente valiosa. La información de UX era más que nada una muleta para la información cuando no teníamos información de burós. Y lo interesante de esto es que se puede ir iterando y se puede ir ajustando y se puede ir modificando, ir ajustando para optimizar el, apuntando al apetito de riesgo que tiene la empresa y el objetivo de venta que tiene. Muy bien, eso es todo mi presentación por ahora. Bueno, muchas gracias Ezequiel, gracias por la exposición, muy claro como siempre. Vamos a dar paso ahora a Agustín, que va a estar charlando sobre inteligencia artificial en finanzas. Excelente, buenas noches. Bueno, paso a compartir pantalla. Y vamos a lo que nos atañe. ¿Me confirman si se ve bien? Sí. Perfecto, bueno. Vamos a estar hablando un poquito de cómo la inteligencia artificial ha penetrado, trascendido y modificado la industria de finanzas, como lo está haciendo con muchas otras industrias desde su boom en los últimos años. Al igual que en todas, o casi todas las demás industrias que se basan en datos, las instituciones financieras están aprovechando este tipo de soluciones impulsadas por toda la administración de los datos y manejo de ellos a través de la inteligencia artificial para incrementar crecimiento de ingresos, reducir costos y automatizar un montón de tareas laboriosas. Esta transformación está impulsada en la capacidad que tiene la inteligencia artificial de extraer información en un conjunto muy grande de datos. Un cambio fundamental en las operaciones y la estrategia de la industria financiera no es solamente una mejora, una moda, sino que vino para quedarse y vino para actuar de forma trascendente en toda la industria de finanzas. Un ejemplo de esto es la evaluación que tienen algunas empresas relacionadas con inteligencia artificial a partir de los últimos años. En el gráfico podemos ver cómo es el aumento del precio de la acción, que no es ni más ni menos que el aumento en la capitalización bursal de las empresas. Vemos que empresas como NVIDIA, BioRobotics y iSurgical, que se basan en, bueno, las últimas dos, BioRobotics y iSurgical, se basan en el diseño, construcción y comercialización de robots para la industria de la medicina, y NVIDIA que utiliza, es la empresa que provee placas de videos para el procesamiento y todos los cómputos que necesitan estos algoritmos de inteligencia artificial. Vemos que en el gráfico que desde 2022 tienen un boom y crecen mucho más que incluso el benchmark tradicional del S&P que podemos llegar a tocar. Otro ejemplo es la empresa OpenIA, que es muy conocida por su producto estrella ChatGPT, que hoy está valuada en 150.000 millones de dólares, que es el doble que el año pasado, es decir, que duplicó su valor en solamente un año. Estos son solamente algunos ejemplos de que la inteligencia artificial como herramienta, y como producto y como industria, no es simplemente una moda, sino que realmente es una revolución, entendiendo revolución como un cambio trascendental en la forma en la que hacemos las cosas. Lo podemos, tal vez es muy pronto, pero se puede comparar con la máquina de vapor, los botones en industria textil, hace muchísimos años. Bueno, hoy la revolución que está cambiando la forma de visualizar negocios es la inteligencia artificial. Particularmente en la industria de finanzas, se utiliza para algunas tareas y mecanismos, como por ejemplo la detección de fraude, la prevención de lavados de activos, a partir del análisis de todos estos datos, que en parte está relacionado con lo que comentaba Ese anteriormente. Y la mejora de experiencia de cliente también es un aspecto que se está utilizando mucho y que se está indagando últimamente. La mejora de la experiencia de cliente a través de chatbots impulsados por esta inteligencia artificial. Los chatbots son asistentes virtuales y sistemas de recomendación de, por ejemplo, de alguna inversión personalizada en base a los datos de un inversor, en base a los datos de perfil de riesgo, de voluntad de asumir riesgo, voluntad y capacidad de asumir riesgo. Estos asistentes virtuales pueden analizar su perfil y en base a eso poder hacer recomendaciones de inversión. que tiene como ventaja frente a un asesor, un humano, la falta de sesgo, no tiene el sesgo propio de una persona y es absolutamente confidencial. En esto también los algoritmos de inteligencia artificiales están haciendo mucha, mucha mecha y de hecho el algoritmo que sacó Meta, Meta Platform, embebido en Whatsapp, esto que podemos hablar, conversar con la inteligencia artificial dentro de un chat o dentro de un grupo de Whatsapp, no tiene memoria de los mensajes que recibe y esto es justamente para evitar estos problemas de ser avasallados frente a la falta de privacidad. Bueno, esto es algo que se controla, que las empresas están muy preocupadas, o mejor dicho, muy ocupadas en mantener una línea, ¿no? En permitirle a un algoritmo que nos ayude, pero sin regalar o sin ceder toda nuestra información que en el mundo de las finanzas y de las inversiones es muy importante, muy crítica la confidencialidad. Luego para la gestión de riesgo también, por parte por la detección de fraude, los algoritmos se basan en un análisis de datos, de patrones, tratan de encontrar anomalías y en base a eso detectar operaciones fraudulentas. Tenemos el caso de, acá en Argentina, de Mercado Pago, que es la billetera virtual de Mercado Libre, que cuando se utiliza como forma para transferir dinero a otra persona, en la fracción de segundo en el que aparece en la pantalla, estamos procesando su pago dentro de la aplicación, se corre un algoritmo de inteligencia artificial para detectar fraude, lo chequea con toda la información que tiene Mercado Libre sobre nosotros como usuarios, ve cuál es nuestro volumen diario de transferencias, ve si conocemos a la persona, si ya la hemos transferido, qué información tiene esa otra persona, y en base a eso trata de detectar si la transacción es fraudulenta o no. Es tan potente este algoritmo que solamente tarda 200 milisegundos. En ese tiempo tiene que estimar una respuesta. Si es fraudulenta, se corta la operación, si lo detecta como no fraudulenta, le da un paso, su paso para poderla realizar. En la charla de hoy me gustaría hacer hincapié sobre dos usos que se le da a la inteligencia artificial en finanzas, que es la optimización de carteras de inversión y la predicción de series temporales. Por un lado, la predicción de la optimización de carteras de inversión es un problema, incluso podríamos etiquetarlo como un problema matemático que viene desde hace muchísimos años, casi diría desde la regularización y desde el uso de activos financieros como instrumentos de inversión. Siempre se habló de la diversificación de optimizar un rendimiento a partir de un riesgo, o minimizar un riesgo a partir de un rendimiento. Siempre se habló de este trade-off entre riesgos y rendimientos, pero no fue hasta 1952 que Markowitz le da un marco matemático al asunto, trata de abordar el problema desde una mirada matricial y expresa el rendimiento de una cartera como combinación lineal de los rendimientos de cada uno de los activos que forman parte, de los activos que componen esa cartera. Entonces, una de las conclusiones que sacó, que son sumamente axiomáticas, diríamos, axiomáticas para todo lo que viene después construido con inteligencia artificial, es que un portfolio no puede rendir más que el activo que más rinde dentro de ese portfolio, ni va a rendir menos que el activo que menos rinde, porque el rendimiento es una función lineal, una combinación lineal de los rendimientos de los activos. No así el riesgo. Vamos, la gran ventaja que tiene un portfolio de inversión es la reducción de riesgo. Esto no es una combinación lineal de los riesgos de cada uno de los activos. E incluso vamos a ver que el riesgo de un portfolio es menor, muchas veces es menor que el riesgo del activo menos riesgoso de la cartera. Es decir, llegamos al primer resultado antiintuitivo. ¿Por qué? Invirtiendo en activos más riesgosos, yo tengo menos riesgo que invirtiendo en el activo menos riesgoso. Entendiendo el riesgo como, y acá sí hay que medirlo de alguna forma, como la volatilidad en los precios de los activos. Cuando calculamos el riesgo mediante el desvío estándar en los rendimientos de los activos, vemos que operando, construyendo un portfolio, vamos a tener mucho, mucho menos riesgo que operando solamente uno. Sin importar que ese uno que yo opero sea el activo menos riesgoso. Lo que, para construir un portfolio de inversión, basta con seleccionar una métrica que queramos optimizar. Muchas veces es el riesgo que yo quiero minimizar, o el retorno que quiero maximizar, o una función que los relaciones. Por ejemplo, el chart ratio que mide el rendimiento por unidad de riesgo. Pero si nos vamos al marco de la inteligencia artificial, tener que maximizar o optimizar estas funciones, podríamos interpretarlo como optimizar una función de pérdida de un algoritmo de inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver que se pueden adoptar, y no uno solo, sino muchos. Hay muchísimos enfoques que se utilizan para encontrar esta gestión óptima de los porfolios. Los algoritmos que voy a comentar a continuación, no están en ningún orden en particular, ni cronológico, ni de importancia. Sí son los principales, dentro de los muchos más que hay, para poder abordar un problema de optimización de porfolio, bajo el marco y bajo toda la teoría de la inteligencia artificial. Los algoritmos genéticos están inspirados en el proceso de la evolución biológica. Funcionan simulando la selección natural mediante la creación de una población inicial. De soluciones posibles. En nuestro caso, del porfolio de inversiones, esta población inicial va a ser una combinación de activos financieros, ¿no? Con algún peso, porque elegir un porfolio no es más que asignarle un peso en particular a todo el universo de activos que nosotros tenemos. Esta población, es decir, estos pesos que yo le asigno a mis activos de la manera inicial, se van a ir mejorando a través de las generaciones sucesivas. Y en cada generación, en cada iteración, voy a evaluar mi universo de soluciones y cómo varía mi función de pérdida, mi función de aptitud, y cómo va mejorando hasta llegar a una solución óptima. O por lo menos, pseudo-óptima. ¿Qué significa pseudo-óptima? Lo suficientemente bueno en un tiempo aceptable. Lo que pasa muchas veces con los algoritmos de Machine Learning, que tienen tantos cómputos y tanto universo de combinaciones, que si no le ponemos alguna función de stop, van a seguir hasta el infinito. Y una solución excelente en un tiempo excesivo, generalmente no nos sirve. Por lo menos, a mí como gestor de cartera. Lo que pretendo es una solución muy buena en un tiempo cotado. Eso es mucho mejor que una solución excelente en un tiempo infinito. Bien. La búsqueda de tabú, por su parte, es una búsqueda heurística que explora el espacio de soluciones, evitando repetir los movimientos anteriores, ¿no? A través de su estructura denominada tabú. Esto le permite escapar de mínimos locales, mínimos en la función de pérdida. O sea, máximos en una función, por ejemplo, de rentabilidad o una función de rentabilidad relacionada al riesgo. Y progresivamente va a ir encontrando la solución óptima en el tiempo en el que se la asigna. El recocido simulado se inspira en un proceso físico de enfriamiento de los metales. Este algoritmo lo que hace es empezar con una solución aleatoria. Es decir, le asigna cualquier peso a los activos. Y luego, gradualmente, va a ir buscando otras soluciones y reduciendo la probabilidad de que esas soluciones sean peores. Entonces va a ir mejorándola de a poco. Los algoritmos genéticos con rendimientos difusos, lo que hacen, y acá vamos a ir al próximo slide, es utilizar la parte de algoritmos genéticos en la búsqueda de soluciones óptimas, pero permiten modelar incertidumbres, ambigüedades. Hay muchas veces que para poder predecir un rendimiento futuro de una acción, yo tengo que basarme en rendimientos pasados. Y esto es un poco lo que, uno de los supuestos del análisis técnico en finanzas, ¿no? Que el pasado se repite y a falta de información sobre el futuro, una de las miradas es usar como proxy rendimientos pasados, ¿no? Entonces, si encuentro una ventana de tiempo en la que una acción se comporta de una forma representativa del futuro, bueno, yo puedo utilizarlo para estimar el futuro. Ahora, como los algoritmos, y esta era una de las limitaciones de Markowitz, que un poco después le trató de emparchar Black y Litterman posteriormente cuando hicieron los aportes con sus papers, es la cantidad infinita, no, infinita no, pero excesiva de inputs que necesita un sistema para poder optimizar un portfolio. Yo necesito N a la N datos donde N es la cantidad de activos, porque necesito primero los rendimientos esperados de estos activos, que encima, después de ver cómo se encuentran, ya va a ser otro problema. Pero primero necesito el dato. Las volatilidades de cada uno de esos activos y las covarianzas entre cada par de activos. Eso es lo que genera tanta cantidad de datos, pero también eso es súper importante, porque es lo que permite esta no linealidad en la relación entre el riesgo del portfolio y el riesgo en los activos per se. Gracias a la covarianza menor a uno o negativa, es donde permite que el portfolio sea mucho menos volátil que cada uno de los activos por separado. Bueno, frente a la rigidez de este modelo, frente a tanta cantidad de datos, Black y Litterman trataron de modelar el view del analista al incluirlo. Y esto es lo que hace también el rendimiento difuso. Cuando tengo una probabilidad de un rendimiento futuro, lo puedo modelar con un rendimiento difuso, ¿no? Algo que los algoritmos genéticos se basan más en Markowitz, de que toman un rendimiento estático. Y no hay vuelta que darle, no hay forma de modificarlo. Un algoritmo que también permite modelar rendimientos dinámicos y es su gran aporte a la gestión de portfolios son los aprendizajes por refuerzos o Reinformance Learning. Estas técnicas lo que hacen es entregar recompensas o castigos según las acciones, ¿no? Entonces, a medida que va modificándose la población, es decir, los pesos son los activos, y la función de pérdida va subiendo o bajando, se recompensa o se castiga a las acciones. Este algoritmo fue muy famoso con la empresa AlphaGo, que creó un algoritmo basado en aprendizaje por refuerzo para ganar el juego Go, que es un juego oriental, como el ajedrez, como las damas, pero que tiene tal cantidad de combinaciones que le era imposible a una computadora, por fuerza bruta, por análisis de todos los movimientos posibles, las combinaciones posibles, era imposible jugar de una forma satisfactoria, ¿no? Cualquier aplicación de ajedrez que uno se baja al celular va a ser mejor que el mejor ajedrecista del mundo. Esto está aprobado. ¿Por qué? Porque la cantidad de combinaciones no es tanta, entonces le permítanla a un celular sin ningún aprendizaje de Machine Learning, sin ningún aprendizaje en base a juegos anteriores, poder ganar con una probabilidad bastante aceptable. Bueno, el juego Go, esto era imposible, entonces lograron generar un algoritmo que utilizaba aprendizaje por refuerzo, y la verdad que les costó varias iteraciones, pero bueno, estoy spoileando, hay un documental increíble que se los recomiendo ver porque no solo que es interesante la historia, sino que muestra cómo es una empresa cuyo producto es un software de inteligencia artificial, así que realmente a los interesados en este tema es algo para disfrutar, son 40 minutos que realmente lo recomiendo. Bueno, entonces, este aprendizaje por refuerzo, la gran virtud que tiene es que se adapta a cambios en el mercado en tiempo real, toma el mercado como algo dinámico, ¿no? Algo que se asemeja mucho más a producción. Bien. Y como último de estos algoritmos, son las redes neuronales, que son algoritmos que han demostrado aprender de forma satisfactoria dependencias temporales entre los datos, lo que la hace efectiva para predecir el precio de las acciones a futuro, y cómo puede predecir precios futuros de las acciones, es trivial cómo esto ayuda en gestionar porfolios, porque tiene un porfolio de activos en los cuales yo estimo que los rendimientos de las acciones van a subir, entonces, armo un porfolio con estas acciones. Hay muchas empresas que están utilizando este tipo de algoritmos para poder gestionar y ofrecer porfolios de inversión basados en estos. Un caso es BlackRock, que es una sociedad de inversión multinacional de Estados Unidos, que creó un software llamado Aladín, que se basa en este tipo de algoritmos para poder ofrecerle a los inversores un porfolio de inversión. Otro caso es el de Betmer, que es también un robo-advisor en donde en base a un montón de input se te ofrece una una solución de un porfolio. Y Numerai también, o Numerai es un hedge fund, es decir, que tiene un pool de inversiones cuya regla de decisión está basado en estos algoritmos. Me voy a quedar con el último que les comenté, con las redes neuronales, y que se usan para aprender estas dependencias temporales entre los datos. Y me voy a tomar el caso de Profet. Profet es un algoritmo que diseñó Facebook, que está diseñado para manejar datos que muestren patrones estacionales de tendencias, de días festivos, incluso cuando estos datos son irregulares o presencian ausencia de datos, es decir, que no tengo todos los valores de todas las observaciones de una serie temporal. Este algoritmo mostró ser muy robusto y muy amigable al uso. Tiene una parametrización sumamente extensa, pero sin entrar tan en detalle en esa parametrización, es muy fácil usarlo y tener un primer resultado. Entonces, para empezar en esta tarea tan útil en el trading algorítmico de predicción de series temporales, es un algoritmo muy interesante para empezar a indagar. Bien, hasta aquí llego, espero haber sido sumamente claro, así que te agradezco Rodri por el lugar. Bueno, les agradezco a los tres, la verdad que fueron muy claros en la exposición. Quiero, para finalizar, hacerle una consulta a cada uno, como para saber un poco más respecto a lo que nos explicaron sobre cada uno de estos temas. Si les parece, por ahí arranco por el último, por Agustín. Por supuesto. ¿Cuál crees que son las limitaciones o los cuidados que debemos tener en cuenta al momento de adoptar algoritmos de inteligencia artificial en finanzas? Bueno, en primer lugar, no repetir los sesgos de los datos, ¿no? En todo algoritmo de Machine Learning el tema de sesgo es algo completamente necesario sobre lo cual estar encima. Sesgo de todo tipo, ¿no? Desde overfitting, bias de supervivencia, de no elegir los activos que últimamente están performeando mucho mejor de lo normal, poder asignarle pesos reales no solamente a los eventos más cercanos, sino también a los anteriores. Un sesgo muy común es cuando vemos las empresas pertenecientes al índice S&P, también tenemos que tener en cuenta las que ya no forman parte del S&P en cada recomposición del índice, también tenemos que tener en claro esas recomposiciones. Es muy fácil cuando hacemos backtestings estar usando información que al momento de tomar una decisión, si yo me paro en el pasado, usar solamente la información que tenía en ese momento. Bueno, es sumamente complicado usar eso. Más que nada también para la gestión de porfolios y cuando uno crea un porfolio de inversión basándonos en estas estrategias de Machine Learning y cuando se lo tiene que explicar a un cliente y hacerse responsable por la decisión que toma un algoritmo, muchas veces estos son de caja negra, ¿no? Tienen poca explicabilidad. Y si bien estas son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, bueno, no perder de vista que nosotros seguimos siendo, nosotros como personas seguimos siendo los responsables de la decisión. Y por último, diría, la integridad de los datos. Hay una frase muy común en el mundillo de Machine Learning que es Garbage in, Garbage out. Es decir, si los datos son basura, bueno, el output del modelo no va a ser muy superador a eso, ¿no? Hay que tratar de tener mucho cuidado con la integridad de los datos que en muchas ocasiones es muy difícil de mantener, ¿no? Hay tantas series temporales que tenemos que construir y que tenemos que mantener que sí hay una tarea de preprocesamiento de datos que no hay que dejar de prestar la atención. Sí, también te agrego y me parece muy interesante todo lo que dijiste, obviamente, los riesgos del modelo, ¿no? Que entre esas cosas ahí mencionaste el overfitting y otros aspectos vinculados a los sesgos y demás. Es decir, hoy en día las limitaciones son muy complejas, ¿no? La dinámica de la inteligencia artificial está atravesando un montón de disciplinas y también lo que es el trabajo de las personas. Yo creo que ahí vamos a tener que ver cómo nos atraviesa en las profesiones, particularmente lo que son las profesiones más calificadas, las cuales hoy en día por ahí hay una prima que uno cobra por una diferencia de conocimiento o de expertise, lo cual la inteligencia artificial de alguna manera va a terminar nivelando aquellos trabajadores que tengan menos herramientas en un campo tan particular como la finanza, ¿no? Es decir, va a brindar un montón de herramientas que hoy en día los individuos no las disponen. Pero bueno, claramente es un tema muy apasionante. Nada, Agus, agradecerte obviamente por la participación, te agradezco que hayas podido contribuir con este panel. Y bueno, voy a hacerle una pregunta a Sebastián, voy a dejar para último a Ezequiel, pero para Sebastián la pregunta está más relacionada con cuáles son los campos emergentes en los que estos modelos de ensamble, el uso de estos modelos de ensamble puede marcar una diferencia sustancial en el futuro cercano en la finanza. Es decir, vos nos explicaste pro y contra de estos modelos de ensambles, hablaste de bugging, de boosting, de staking, ¿cuál considerás vos que son los campos emergentes? ¿Qué nos podés comentar de esto, Seba? Sí, lo que se me ocurre en un principio que obviamente los modelos de ensamble ya mostraron una eficacia en la previsión financiera, pero bueno, el potencial está lejos de terminar en un futuro cercano su uso, puede ser que se expanda a nuevas áreas emergentes como finanzas sostenibles o creo que hay una de las siglas que es es decir, son esas empresas que evalúan el impacto ambiental, social y de gestión corporativa. Entonces, en eso, en ese, en esas empresas se me ocurre pensar que los modelos de ensambles pueden ser clave para predecir el impacto financiero de factores no tradicionales como el cambio climático o las iniciativas sociales que son, bueno, dos puntos que tocan bastante a esas áreas y al combinar, digamos, los diferentes modelos que captan las variables macroeconómicas, patrones climáticos, datos de mercados, se pueden generar mejores predicciones para las inversiones que, bueno, que prioricen los criterios necesarios del sector, siempre hablando con una de las frases iniciales de las slides, que es la cuestión de que, digamos, que el conjunto de los modelos son mejores que los modelos individuales. Y por otro lado, bueno, también, obviamente, el mundo cripto y las finanzas descentralizadas, digamos, las finanzas, bueno, que también, obviamente, estamos tocando en esta charla, que no sabemos, digamos, hasta dónde pueden llegar las finanzas descentralizadas, bueno, porque son altamente volátil y complejo. Entonces, los modelos de ensamble lo que pueden hacer es permitir diversas fuentes de información, o sea, análisis técnicos, sentimientos de mercado, indicadores económicos, ese, por ejemplo, lo pasó, lo mostró también en las charlas como impacta, digamos, en la presentación que hizo, de la parte, bueno, de algún otro tipo de indicadores no convencionales. Entonces, para mejorar las predicciones sobre el comportamiento del sector, lo que se me ocurre es una mezcla como áreas nuevas y a su vez también que tienen input importantes, diferentes, variables, y que necesitan un resultado y para poder llegar a eso es esto que les comentaba que los modelos de ensamble yo creo que en un futuro cercano es que van a a impactar aún cada vez más y bueno, también un poco como lo queríamos charlando antes, es el futuro cercano, es como que no sabemos tampoco qué es lo que se puede llegar a venir con la evolución de estos modelos de inteligencia artificial y bueno, la dinámica constante del mercado. bueno, sí, me parece que sí, que pueden ser, hay un montón de campos emergentes donde estos algoritmos pueden ser utilizados en el campo de las finanzas, en principio hay muchas organizaciones que hoy en día no utilizan este tipo de herramientas en su día a día para desarrollar modelos y tomar decisiones, a diferencia de lo que nos contó Ezequiel, donde por ahí en un ámbito más del mundo vintage hay muchas empresas que tratan de captar información de distintas o diversas fuentes de información distintas a las tradicionales, esto que mencionaba él, las fuentes no tradicionales, por ende, ahí la pregunta que quiero tratar de enganchar con el tema de Ezequiel que es muy interesante, es si estas fuentes de información alternativas que vos mencionaste se pueden utilizar para desarrollar modelos que traten de alguna manera predecir el antifraude, o si solamente dieron resultado para lo que son estos modelos de riesgo crediticio que ustedes han desarrollado, si nos podés contar o desplayarte un poco más sobre este aspecto. Sí, es una gran pregunta, a priori te digo que no tengo la respuesta porque tal como planteaba Abus en su presentación, claramente todos estos datos no tradicionales sirven un montón para detectar, para armar modelos antifraude y detectar estos comportamientos de fraude. El problema es que cuando nosotros tenemos un modelo de riesgo uno podría argumentar que una cosa es un modelo de riesgo y otra cosa es un modelo de fraude. Entonces, el modelo de riesgo lo que estamos tratando de discriminar es, ok, cuál es el riesgo asociado a otorgar este préstamo y la capa de fraude es un modelo diferente a esto. Lógicamente que la pregunta que nos hicieron es, ok, ahora que tenemos estos datos de UX y es todo tan lindo y todo nos da tan bien y estamos vendiendo más y son mejores créditos, ¿esto de UX también lo podemos usar para fraude? Bueno, primero habría que ver claramente que cuando uno tiene en la mano un martillo todo se parece un clavo, entonces, seguro, sí, esto tenemos, esto funciona, esto lo tenemos calibrado, pero con respecto a lo que es fraude, nosotros no lo utilizamos porque cuando hablamos de fraude más que nada hablamos de otra clase de modelos, hablamos de modelos de más que nada de base de datos orientado a grafos, ¿no? ver bien los nodos, ver bien los vértices, ver bien los bordes, ver cuáles son los bordes que más se activan, por ahí van más los modelos de riesgo, entonces los modelos de riesgo que nosotros utilizamos no eran tan fácilmente aplicables con esta fuente de datos no tradicional, la verdad que eso nos quedó en el tintero y si fuera una fintech que se especializara no tanto en lending sino en métodos de pago como es mercado de pago creo que ahí sería mucho más útil pero en lo que es este lending no, al menos no lo pudimos no le encontramos la vuelta para extraer la información para convertirlo en una buena herramienta antifraude lo que utilizamos era los trucos de siempre que ni siquiera son de machine learning y de inteligencia artificial cuando tenés varias solicitudes de la misma IP cuando tenés varias solicitudes con la misma firma del browser bueno ahí ya esos prenden otras clases luces de alarma que no tenían tanto que ver con la fuente de datos no tradicionales pero si tenían que ver con la fuente de datos tradicionales para lo que era para lo que es fraude así que no esa es una cuenta pendiente que tenemos que hacer aún bueno entonces da cuenta esto que hay todavía mucho por hacer y obviamente por aprender y de los datos ¿no? es decir claramente ya sea tanto por ahí a nivel como antes comentaba Agustín vinculado más a lo que era la optimización de carteras mediante el uso de la inteligencia artificial el tema que vos trataste vinculado a a lo que es el riesgo crediticio o la detección puntualmente de estos indicadores que desarrollaron para optimizar estos algoritmos de riesgo o lo que mencionaba Sebastián vinculado a a la utilización y a la explotación de estos modelos de ensamble claramente hay un hilo conductor que nos da de cuenta de que podemos responder un montón de preguntas a través de los datos tenemos que obviamente comprender la complejidad de esos datos a nivel organizacional y creo que hay mucho todavía por desarrollar en cada una de las organizaciones lo que vos mencionás es Ezequiel vinculado a lo que todavía le falta quizás en un tiempo con el avance de la inteligencia artificial y estos algoritmos generativos preentrenados de Transformer se puedan explotar muchas más muchas más muchos más los datos y obviamente tratar de captar otro tipo de dinámica hay mucho por hacer todavía y bueno quiero finalizar agradeciéndoles a los tres porque en primera instancia accedieron amablemente y rápidamente a poder participar de este panel y bueno agradecerles al público que seguramente estará escuchándonos de manera diferida que nos pueden encontrar en la red social en LinkedIn y agregarnos obviamente si hay algún tipo de consulta y demás así que bueno muchas gracias y nos estamos viendo en otra charla hasta luego adiós muchísimas gracias muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.